Materiales, cera de abeja, aceite de oliva, cuatro botes de plástico, vitamina E, vainilla como aromatizante, aceite esencial de romero, crema de carité, bote de cristal, una olla, un termo eléctrico y un peso. Comenzaremos con las cantidades que vamos a emplear, en este caso 8 gramos de cera de abeja que usaremos y pesaremos. A continuación lo siguiente que necesitaremos será la crema de carité que en este caso usaremos 15 gramos para las medidas que vamos a utilizar. Y de aceite de oliva emplearemos otros 15 gramos. Pondremos también ahora los 9 gramos de vitamina E, en este caso en forma de cápsula y encenderemos el hornillo. Pondremos la olla, echaremos el agua hasta la mitad de la olla para hacer el baño maría con el bote de cristal, una vez ya caliente el agua. Ponemos el bote de cristal y empezamos a introducir primero la cera de abeja en cachos pequeñitos para que le resulte más sencillo derretirse. Una vez se haya derretido y lo hayamos movido bien le añadiremos la manteca de carité, los 15 gramos de manteca de carité. Empezaremos a removerlo hasta que se mezcle todo bien y se quede una masa homogénea bastante bien mezclada. Ya por último de los tres elementos principales le echaremos el aceite y seguiremos mezclando con el agua hirviendo. Ahora procederemos a echarle 7 gotas de aceite esencial de romero. Podéis usar el aceite que queráis. Yo he usado romero, también se puede usar caléndula y otro. Ahora para aromatizar y darle un poco de olor usaremos la vainilla aromatizante, una gotita. Seguimos removiendo bien y ahora sí introduciremos la vitamina E, rompiendo las cápsulas con un pincho o algo y echando las nueve cápsulas. Una vez hayamos terminado empezamos a vertir rápido antes de que se seque el mejunje que hemos realizado en los cuatro botes de 10 gramos cada uno. Dejamos que pase unos diez minutillos para que ya adquiera su tacto correcto y empezamos a comprobarlo, que se haya quedado ya más espesito, por ahí ver que se puede usar para un montón de cosas, desde regenerador, suavijante, nutritivo e hidratante para los labios y también nos ayuda a darle brillo y darle color.